En 2014 en Bolivia se promulgó el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia que autoriza con carácter excepcional y oficial el trabajo infantil a partir de los 10 años. Una decisión que provocó una fuerte indignación y preocupación tanto por parte de las organizaciones internacionales como de las ONGs que trabajan para erradicar el trabajo infantil. En Tarija no es sorprendente ver a niños trabajando en las calles o en el campo. En esa razón la alcaldía hace un seguimiento a estos niños y a sus familias para garantizar que estos menores no estén siendo explotados laboralmente. Hay dentro de la alcaldía un programa específico. Hemos querido dar, por eso la orientación es atención especializada. Hay un programa que es en niños en situación de trabajo en los cuales se hace abordajes de manera programada, constantemente en aquellos lugares donde posiblemente se encuentren trabajando menores de edad. Se verifica que se cumplan los requisitos, se verifica que no haya una explotación laboral, se verifica que esa persona está legalmente obviamente en tenencia de ese menor de edad con la autorización de los padres. Ese es el trabajo que se realiza desde la alcaldía de Tarija a través de este programa. Se hacen talleres de capacitación con esa población para que ellos conozcan sus derechos, sepan ejercerlos. En este caso se posibilita un liderazgo también al interior de estos grupos. Es decir, empoderamiento es sinónimo obviamente de información. Entonces en ese sentido se trabaja desde el gobierno municipal. Waldo Tarifa de la Secretaría de la Mujer y la Familia explicó que durante los operativos en cumplimiento a esta normativa no se han reportado casos de explotación infantil, ni menores que hayan abandonado el colegio por tener que trabajar. No, evidentemente no, porque justamente se da ese trabajo previo de abordaje, de control, sobre todo por ejemplo en la zona del mercado campesino, en el área urbana central donde se encuentra menores de edad muchas veces vendiendo algún tipo de golosina u otros, para que ellos obviamente tengan garantizados, por ejemplo el derecho a la educación, se trabaja mucho con las familias, porque no puede ser que un menor esté en la calle y no esté yendo al colegio. El último informe de la Defensoría del Pueblo muestra que en Tarija se tenía un registro de 23 mil niños, niñas y adolescentes que trabajan para aportar a sus familias.